Yo quiero acusar al amor de arruinarme la vida y causarme una herida Yo quiero acusar al amor de enredarme en sus penas con frías cadenas Yo quiero acusar al amor por haberse burlado y reído de mi Por los años que tanto me ha hecho sufrir por los celos y angustias que matan a mi corazón Maldito amor, que se mete en mis penas mi alma condena Maldito amor, soledad me ha caído y ahora no vivo Maldito amor, que me lleva por tristes caminos a la perdición Por culpa del amor, es que me he vuelto loca Por culpa del amor, el sufrimiento me toca Por culpa del amor, yo conocí el dolor por el maldito amor Quiero defender al amor por la paz y alegría que siempre ha brindado Quiero defender al amor porque solo por él fuimos todos creados Quiero defender al amor por los besos y abrazos que me dan placer Por las dulces caricias de una mujer Por la dicha de todo el que ama y saber Bendito amor, que sería de nosotros si tú no existieras Bendito amor, que te expresas y surges de miles de maneras Bendito amor, un regalo de Dios que nos lleva a la salvación Doy gracias al amor, porque he llegado a mi vida Doy gracias al amor, porque he usado mis heridas Doy gracias al amor, mil gracias al amor Hace de mí tu amor Porque el mundo está hecho gracias al amor Y no hay nadie que pueda vivir sin amor Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Y debemos llegar a esta gran conclusión Que la vida no es vida si falta el amor Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Que la vida no es vida si falta el amor Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Maldito amor, maldito amor Maldito amor, maldito amor Que me causa dolor, maldito amor Que se mechen mis venas, bendito amor Y mi alma poseña, maldito amor Hoy venganza el amor, porque sanó, maldito amor Maldito amor, maldito amor Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Junto a ti Abre las puertas al amor Y permita que ilumine tu vida Aunque sea maldito, bendito, que viva el amor Abre las puertas al amor Maldito amor Gracias por ver el video